Bienvenidos al Club del Sample, el programa donde probamos software para hacer música y otras cosas. En el capítulo de hoy vamos a usar PIDAL, pero en el navegador. En el programa de hoy vamos a estar usando esto ahí, una plataforma colaborativa online diseñada en la Universidad de McMaster en Canadá. Esta, como pueden ver, está en inglés, creo que se puede traducir aquí en español, pero no está aparte. Tiene una parte de tutoriales acerca colaborador y en el capítulo de hoy nos vamos a dedicar al modo SOL. Bien, me parece interesante aquí que tiene seis lugares y en cada lugar podemos elegir el lenguaje que va a utilizar. Como pueden ver tiene uno que se llama Minitidal, que es el que vamos a estar usando hoy, pero también tiene un montón más, los cuales los pueden buscar y aprender a usarlos y usarlos en simultáneo. Eso lo vamos a ver después. Minitidal o Minitidal en inglés es la versión más pequeña de Tidal Cycles, el software que venimos usando acá. ¿Cuál es la diferencia de este con el que venimos usando acá? Primero que tiene algunas funciones menos, especialmente lo que es edición de audio, o sea, procesamiento de audio mejor dicho, los filtros, los delays, las reverts, etc. Eso no está, pero sí está todo lo que tiene que ver con las secuencias y con los condicionales y las probabilidades. Además, la cosa que tiene a favor es que es online. En principio lo podemos usar sin descargar ningún software, sin bajar nada. Ya está, están dando, esto está en el Chrome. No tuve que iniciar nada más que venir a este link y ya. Y entonces tenemos un Tidal Cycles más pequeño, pero un Tidal Cycles al final, que funciona online. ¿Cuál es la diferencia? Hasta ahora veníamos escribiendo primero el canal, después el signo pesos y después, entre comillas, nuestra secuencia de patrones. Bueno, en esta versión vamos a sacar el canal, o Orbit, y el signo pesos, el primero, y le vamos a dar play ahí. Para silenciar, tienen que escribir silence y darle play. Entonces, como podemos ver, cada vez que queremos dar un contacto, un comando, tenemos que correrlo acá. Creo que hay alguna manera de hacerlo andar, pero con esto ya alcanza. Entonces, ¿qué significa eso? Que cada uno de estos podría ser de 1, de 1, de 2, de 3, y etc. O bueno, en otros lenguajes. La única diferencia, o sea, que solamente vamos a poder escribir una porción de código. Eso nos sirve, vamos a ver si me deja hacer lo siguiente. El stack creo que no lo vimos. Pero es justamente lo que estamos necesitando. A ver si funciona. Perfecto, funciona. El stack lo que nos va a permitir hacer es apilar, stackear, ¿no? Distintos secuencias rítmicas. Entonces, acá lo que hago yo es pongo coma de vuelta, que en realidad esto tiene que ver con un truquito para Atom. En realidad la coma debería ir acá. Pero por una cuestión de un truquito para Atom, que si quieren en otro capítulo lo vemos, yo lo escribo así, se los recomiendo. Entonces ponen la coma, S de sonido, y ponen, por ejemplo, vamos a poner... Y play. ¡Papá! Hay algo que no le gusta. ¡Ah! Salto comillas acá arriba. Bien. Está un poco lento, ¿no? Así que vamos a poner fast, signo pesos. Ah, fast. Dos. Bien, ahí fue en un poco más. Bien. Entonces, si queremos escribir varios patrones rítmicos, podemos usar la función stack, ¿bien? Con este truquito de poner la coma acá. En Atom, yo para terminar el truquito, eso el próximo capítulo se los muestro si quieren. Yo lo que también hago es sumar un último nivel con la nufla, con la verigundilla, no me acuerdo cómo se decía. Y esto me permite comentar acá, en esto ahí no podemos comentar. Así que esto es muy propio de Atom. Lo podemos ver en otra ocasión. Se acabó la luz. Seguimos. Estoy acá con la iluminación alternativa. Bien. Entonces, lo primero que podemos notar es que a medida que vamos sumando funciones, acá arriba, tenemos que poner el signo pesos en el medio. Eso quiere decir que si quiero borrar el fast 2, tengo que borrar también el signo pesos. Porque esta caja, en donde está mi código de mi nitidal, es como si fuera de uno signo pesos, lo que dijimos al principio. Entonces, al sumar una función o más, que es lo que voy a hacer ahora, le sumamos un signo pesos. Entonces, yo por ejemplo tengo esto y quiero ponerle un splice signo pesos. Ahí va. un signo pesos más interesante. Bien. Perdón. Seguimos. Bueno, entonces, como podemos ver, podemos escribir estas funciones. Splice, no recuerdo si la vimos, pero lo que hace es tirar nuestro sample en la cantidad que le pongamos. Por ejemplo, yo esto lo estoy cortando en ocho pedazos y los estoy organizando en una secuencia acá, entre comillas. El tema es que, dependiendo la cantidad de eventos que ponga, acá hay uno solo. Acá hay un elemento solo que suena cuatro veces, ¿no? Es como los va a afinar. Por eso, si le saco la multiplicación, suena así. O sea, afinar no, es como estira el tiempo. Yo lo multiplico por cuatro. Suena como más agudo. Eso se debe a como el tiempo de estirar el audio afecta a su velocidad. De la misma manera, ya que estamos ñoneando con esto, esta cuestión de cómo el tiempo, cuando estiramos la velocidad, ¿para qué puedo? Cuando estiramos el tiempo de un audio y lo hacemos más lento, como pasaba en las cintas, digamos, un efecto, no sé, diría analógico, pero no quiero usar esa palabra. Pero bueno, el tiempo, cuando se estira el tiempo suena distinto. Cuando es más rápido suena más agudo, cuando es más lento es más grave. Entonces, si yo quiero generar eso mismo acá, lo que puedo hacer es poner, a ver si me deja, speed, si quiero que sea más lento pongo un número menor que uno. ¿Bien? Si quiero que sea más rápido, pongo un número más rápido que uno. ¿Bien? Y si además tengo el splice, splice, me gusta decirlo mal en inglés, disculpenme. Bien, el splice, epa, hay algo que no me gustó. Ah, me falta la coche. me basta. ¿Bien? ¿Por qué nos sirve esto? Bien, como decíamos al principio, al ser un software online nos permite no tener que instalar nada y ya estar tocando y sin entrar al modo colaborativo, que es algo que nunca usé, modo colaborativo de Story, tendría que hablar con la gente que lo desarrolló, cómo hacer para generar un ensamble, digamos. Pero pensando en tocar solo, acá además de tener a Tidal, tenemos otros lenguajes y por ejemplo podríamos decir seis octavos, que es un lenguaje desarrollado también por gente de Mac Master Luis Navarro. Podríamos usar dos lenguajes a la vez, entonces por ahí ya tengo un poco de cancha usando Tidal y quiero empezar a aprender un lenguaje nuevo. Vamos al GitHub de seis octavos, que hoy lo estuve acá. Bien. Y podemos estar usando dos lenguajes a la vez. Si les interesa que haga un capítulo sobre seis octavos, seis ochos, o sea, seis octavos, dejen en comentarios y ya que están ahí suscríbanse y denle like a la... a este video. Bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a saltearnos como corresponde, vamos a saltearnos toda la documentación, no vamos a leer nada, simplemente vamos a escribir una línea de código a ver si suena. Perfecto. Genial. Como ven, no, podemos usar dos lenguajes, podemos borrar una. Genial. Entonces, silencio. Perfecto. Se hace difícil acordarse de silencio en inglés y silencio en castellano, pero bueno, digamos. Entonces, como podemos ver, lo interesante de esto, ahí, es esta cuestión de poder estar escribiendo en dos lenguajes, música, en tidal y en seis octavos, o todos los otros que hay acá, son todos muy interesantes, cada cual, y además, se suma que tiene dos lenguajes para dos, hasta donde seca, más que hay otros. Hydra y punctual, hasta donde tengo entendido, son dos lenguajes para ser visuales. Hydra es uno que yo conozco, más el punctual no. es un lenguaje para ser visuales. Bien. Y vamos a poner acá. Si quieren ver tutoriales, les recomiendo los que hace de flor de fuego o los que hace Naoto y Eda, esos últimos están en inglés, pero bueno, pueden ahí buscar el traductor o ir viendo si le enganchan la onda. Entonces, ¿qué pasa acá? Lo interesante es que tenemos no solamente para, no tenemos que instalar nada y ya está funcionando. Primera cosa que es muy útil. Segunda, podemos estar usando dos lenguajes, bueno, seis, en realidad, uno por slot, dos lenguajes distintos, los que nos permite estar aprendiendo distintas cosas, además de que, como bien se fijan acá, que dice cumbia abajo, algunos de estos lenguajes fueron hechos específicos para tocar algún género. Entonces, podemos tener la sonoridad cumbiera de seis octavos que ya está medio como preparado para eso y arriba estar tocando con Tidal que es un poco más tecnoso, aunque en realidad depende de quién lo use. Tidal me parece que no es tan inclusivo y seis octavos habría que aprender a usarlo, yo no soy especialista en eso. Y, vuelvo a decir, además de tener estos lenguajes para hacer música, podemos hacer visuales, entonces tenemos una Perfor de Litecoin sin tener que instalar nada. Así que, hoy el capítulo es cortito me parece, no sé cuánto llevo, a ver, no, no es tan cortito. El capítulo es lo que tenemos aquí, me voy a retirar con una pequeña impro de Litecoin con estos tres lenguajes a ver qué sale, espero que les haya gustado, nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!